A ver, de platicarte que ahora mucha gente escribe en Spotify, en los horóscopos y en los astros y dicen cosas tan bonitas de la Moni Vidente. Es que te quieren mucho, Moni. Yo también los quiero mucho, pues es que yo sí, realmente yo sí los quiero. Vienes de color Spotify. Spotify, claro. Pero gracias por todos escucharme los lunes en Spotify, los horóscopos, los viernes, en los astros de Moni Vidente, que es un éxito roto la gente. Total. Yo me voy caminando, te oigo, Moni, en Spotify, estoy haciendo mi quehacer y te estoy oyendo. Estoy haciendo y te oigo el programa. Sí, 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 la verdad es que se agradece la preferencia que tienen hacia los podcasts de Moni Vidente y en general de los del Heraldo de México. Pero sobre todo, gracias por tomarse un minutito de su tiempo para poner ahí un comentario y externarle todo lo que sienten. También me pueden poner dinero. También, ahorita aquí van a aparecer. No se crean, no se crean, no se crean. No, es que así como son, son tan fieles aquí que sí lo harían, así que no. No, no, no me pongan dinero. Quiero hacerme una limpo, pero dos por uno. Por favor. Dos por uno. Bueno, tres por uno. Tres por uno, porque la PRODU también quiere cinturaza. Oye, imagínate, ya sale del hospital ahí acinturada y con un residente ahí al lado. Oye, qué barro. Dos por uno. Pero bueno, vamos con las predicciones para toda nuestra gente linda que nos hace el favor de escribirnos en los comentarios de los videos de YouTube del Heraldo de México. Así que vámonos con la primera y esta va para Yendri. Espero que esté diciendo bien tu nombre. Yendri Ramírez. Ella o él nació el 30 de junio de 1987 y quiere saber cuál va a ser su número de la suerte. Yendri es hombre. Yendri. Sí, son rusos. Pero esta carta nos dice que tu número mágico va a ser el número 05, 13 y 28, que lo juegue, que es el día martes y viernes de cada semana, que ya en el mes de mayo te llega un dinerito extra. Muy bien. Pues que nos inviten los tacos. Oye, los tacos, los refrescos, lo que sea. Lo que caiga es bueno. Se acepta, ¿eh? Se acepta. Vámonos con la siguiente predicción y esta va para Verónica Sánchez. Ella nació el 13 de octubre de 1975. Nos escribe desde Venezuela y quiere saber cómo le va a ir en cuestiones de trabajo. Pero te mando todas las bendiciones. Nació un día cabalístico el 13 de octubre. Esta carta nos dice que te viene algo muy bueno en cuestiones laborales, que hay un hombre que es conocido tuyo, que te va a estar ayudando para progresar ahora en el mes de agosto y septiembre. Mira, muy bien, muy bien, Verónica. Seguimos con María Gaviria. Ella nació el 10 de marzo de 1964 y quiere saber si finalmente se va a divorciar de su pareja. Ah, caray, pues ya fírmale. Si finalmente ya te voy a divorciar. Es que hay gente que no se quiere separar, el hombre yo creo que... Ay, qué feo que pongan trabas. Pues es que yo estoy de acuerdo en la vida, amigos, que el amor empieza y también acaba. Y hay que moverse y si tú te... Tienes que buscar la felicidad. Y si ya no eres feliz, ¿para qué seguirle jodiendo la vida a la otra persona? Porque hay gente que le gusta joder, lamentablemente casi el 90% de la gente le gusta estar jodiendo a los demás. Pero pues hay que vivirla en paz, bueno, y si. Ojalá que ya se vaya. ¿Cómo se llama la señorita? A ver, eres María Gaviria, del 10 de marzo del 80. Mira María, que esta carta me dice que ya traes galán. Ay, eso, qué bueno. Esa lo mejor por eso se quiere divorciar. Ya traes galán y eso que ya le está dando el puche para divorciarse. El puche. Muy bien, muy bien. Pero ya la veo divorciada ahora en el mes de septiembre, octubre. Y cada quien para su casa. Qué bueno. Que vendan todo lo que hicieron. No se peleen por las cosas. ¿Saben qué? Todo se va a vender. Qué bueno. Todo se vende y mitad y mitad. Mitad y mitad. Punto. Y las energías se van. Si le quieres dar a los hijos, qué bueno. Si no les quieres dar, pues también. Pues no estamos muertos para dar. Así es, así es. A los hijos se les da cuando uno se muere. Pues sí, pero bueno. Vámonos con las siguientes. Va para Magali Gamu. Ella nació el 21 de noviembre de 1967 y quiere saber si va a encontrar el amor. Ay, Magali, que hagan los rituales. Y para eso tienes que escuchar el podcast de Moni Vidante de Los Astros de Moni. Es que fíjate que tuvo muchos problemas con su antigua pareja. ¿Cómo te dejan tan marcada tus parejas anteriores? Lamentablemente hay gente que te deja marcada en la vida de tanta energía negativa o mucha desconfianza. No todo el mundo es igual. Casi todos son. Pero no todo el mundo es igual. Pero hay que creer en el amor. Hay que darnos una segunda oportunidad. Ya ves, la productora. ¿Cuántas oportunidades te has dado a mí? No, y tiene la suerte que los cazan. Que bueno. Los deja y se caza. Pero, ah, bueno, es como una película, la incasable. Ella tiene suerte. Les da suerte, les da suerte. Quien quiera casarse. Con un hombre héroe, persona, se casa. Pero se casa. Pero se casa. Quien quiera casarse, por favor, pase a la ventanilla con Pili. Ella les da la suerte. Así que, bueno, ya saben el secreto aquí para casarse. Pero esta carta nos dice que ya próximamente le va a llegar un amor del signo de Aries o Leo. Calenturientos. Esos Leos. Sí, son calenturientos. Que le va a dar para llevar y para dejar y para llevar. Y agárrate un recipiente porque también ahí te van a poner, señorita. Pero bueno, seguimos con la última predicción de esta semana y va para Marisol Zúñiga. Ella nació el 18 de agosto de 1969 y quiere saber si al fin va a ser feliz en la vida. ¡Qué fuerte! Ya tiene sus 53. Estás viva, mujer, que es importante. Sí, ¿cómo se llama la señorita? Marisol Zúñiga del 18 de agosto del 69. El Leo, el Leo, se saca las fuerzas de todos lados. ¿En qué momento uno puede ser tan dramático? Estás viva, puto. No, y que no tienes cáncer. Hay gente que quiere un día más de vida. Tienes para comer, una casa donde dormir, familia. A veces la felicidad tiene y las pequeñísimas cositas que no nos podemos dar cuenta. Yo todos los días amanezco y le digo, gracias Dios a la Virgen María, gracias por todo lo que me da. Sin pedirte nada, no merezco nada, Dios. Pero gracias. ¿Estás viendo? Hay que ser agradecido. Sí, y es que sales y puedes ver el sol, darte cuenta del tráfico que hay, porque tienes todos tus sentidos completos. Sí, pero sí, ella va a ser feliz. Hay que buscar. Ah, es que es por el amor. Ah, cara, iba por ahí. Sí, iba por ahí. Tuvo problemas amorosos. Tengan los problemas que tengas en la vida, de cáncer, de divorcios, de problemas de juzgados legales. Tienes que ver lo positivo. Saben que el 90% de lo que pensamos nunca sucede. Nunca sucede, pero si tú lo piensas, es como si lo vivieras. Se desgasta igual el cuerpo. Por eso es bueno no pensar tantas cosas negativas. Así es, Moni. Por eso hay que vivir la vida felices. Hay que... No hay que preocuparnos tanto. No hay que tomarnos la vida tan en serio. No. La vida es un ratito. Así es. Pues una felicidad de estar con ustedes, a todas las mamis que van a festejar ahora este domingo. Les mando todas las bendiciones. Sean felices. Autorregálense si nadie les regala. Y apapáchense porque las mamis, como mamis, es lo más hermoso. Es lo más hermoso. Así es. Felicidades a todos. El heraldo les va a hacer un homenaje a las mamis. ¿Ah, sí? Sí, parece que sí. Licenciado, les van a hacer un homenaje a las mamis, ¿verdad que sí? A las mamacitas. También. También a las mamacitas. También, señorita. Pero sí les van a dar un homenaje y yo les voy a traer un paquete de amor. Así es. Eso sí, esténse muy al pendiente de la transmisión totalmente en vivo este próximo miércoles. A partir de las 11 de la mañana en el canal oficial de YouTube. Todo el mundo participa. Del heraldo de México. Todo el mundo. Así es. Todos los países, todo el mundo participa. Así es. Así que para que se puedan llevar un amuleto de Moni Vidente, pues síganos en nuestras redes sociales y vean la transmisión de El Pregúntale a Moni. Así que pues Moni, nos vemos el próximo miércoles. Sí, sí, el otro miércoles. Así es. Pues gracias por acompañarnos y gracias Moni, gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con más predicciones para todos ustedes. Adiós. ¡Gracias! 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 Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.